¡Que diga que se iba a matar! ¡Trajiste los jugados, veras este! ¡Hija de mi amor! ¡Trajiste los jugados, veras este! ¡Que vayas! Entonces... Es así que va, entonces cuando vaya, aquí es el lo piso, aquí, para deparar a ella a ella nunca la veras, ¿verdad? Como que le va a dar, mira, como que le va a dar entonces yo la pago ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Ahí está, miñones! ¡Eh! ¡Golio, se jugaron el agua! ¡Eh! ¡El agua! ¡Mira, mira! ¡La piedra! Miren, la piedra la vamos a poner ahí siempre la piedra, cuando tú veas que ya lo tengas ahí y lo tengo como agotando como que se está muriendo entonces tú vayas a la base así, la vas a quitar a esto va a abrir la puerta y dice que le trae la puerta tú vas a poner la piedra y cuando yo te, le vas a hacer así va a hacer así y tú dices ¡Oh! ¡Este viste como la vaina! Cuando el niño te muevo la vaina ¡Mira ahí! ¡Pero! ¡Pero tu la vaina es la vaina! ¡Que tú la vayas a la vaina! ¡Ahí vos! ¡Oh! ¡El niño, el niño, el niño! ¡Echa la electricidad! ¡El niño siempre da la vaina! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Hey! ¿Qué te pones 문제가? ¡No! ¡Está en했anme! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Gracias!